¡Oye! ¡La llamada siguiente! ¡Cortica! ¡No va a sentirlo concedero! ¡Aquí le da la otra cosa! ¡Oye! ¡Oye! ¡Uno con el ambiente! ¡En adelante! ¡En la paranza! ¡Con dos cortecas! ¡Ten a todo igual! ¡Oye! 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 ¡Más izquierdo! ¡Más derecho al suelo! ¡Más un poquito más! ¡Gatas a la tierra! ¡Vamos! ¡Oye! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Venga! 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 ¡A la izquierda! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!